y otros trámites que deben realizar los parientes del difunto. Por años, cientos de personas han conseguido el sustento de sus familiares realizando diferentes trabajos en los campos santos. Nuestro periodista Ramón Peguero se encuentra con nosotros en los estudios para abordar esta tercera entrega de esta serie de reportajes. Ramón, buenas tardes. Gracias, Julieta. Buenas tardes. Tal y como tú dices, este es el último reportaje de vivos que viven de los muertos, donde les diremos cómo es el chiripeo de las personas dentro de los campos santos. Veamos. Hermano, yo vivo dentro también. Yo quisiera que todos ya se mueran en una docena. Hay un enterrado y ganar no se quiere. Aquí queda demostrado que la muerte de personas es vida para otros. Él es conocido como Cristóbal el Rezador. Además de rezar en los funerales, Cristóbal Antigua también acude a los diferentes cementerios. Su misión es sacar de pena el alma de los difuntos para que descansen en paz. El agua que es la vida, ya se fue con eso de Nazaret. Dice que ha participado en sepelio de personalidades del ámbito político, cultural y deportivo. Luis Dí el Terror, que era folclorista, compositor y músico. También le agradece a Silvano Lora, artista plático. Yo me siento bien, ya que es una figura internacional, por ejemplo, como el doctor Peña Gómez. Una oración sube al cielo es importante. Hay muchas personas que no tienen quien ore por ellos. Él no habla, pero con la brocha y el rolo es un maestro. El Cementerio Cristo Redentor no es una academia especializada, pero ahí usted consigue maestros en diferentes áreas. El que se dedica al chapeo. El maestro constructor. Los que confesionan las lápidas. Y el herido. El tiempo contigo a veces de dos mil hasta cinco mil pesos. Bueno, si voy a hacer en lobo casi te voy a sacar como treinta mil pesos. Esto es una fuente de trabajo muy importante para el área de los girasoles y Pantoja. Estamos hablando de casimente setecientas personas. Ellos mostraron preocupación por los actos vandálicos que ocurren dentro del Campo Santo. Esto ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Vienen muchos tigres de lejos que vienen y hacen su mayoría y hacen su fachuría aquí. Solicitan a los representantes del Cabildo del Distrito Nacional y a la Dirección de la Policía prestar atención a la problemática. Este cementerio Cristo Redentor también es utilizado por personas para ejercitarse. Julieta, así finalizamos esta entrega de reportajes. Sin dudas, muchos vivos viven de los muertos. Te felicito por esta serie de reportajes. Además, invitamos a nuestro público televidente que los pueden ver a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos y muchas felicidades. Gracias.